Hola gente, ¿cómo están? El video que están a punto de ver fue un HC de TO3 que jugué con Dark Shooter y Davo Davo Beast en Madlion de hace casi un año Es de los pocos OHS desde el pasado que me quedan Me había dado cuenta que nunca subí esto y pues la verdad está interesante Estoy casi seguro que Shooter y Davo subieron su perspectiva Si lo encuentro dejaré sus perspectivas en la descripción Creo que la de Shooter va a ser imposible porque cerró su canal de YouTube y su Twitter El chabón como que abandonó todo Pero aún así yo creo que esto va a generar mucha nostalgia y buenos recuerdos Sé que por lo menos a mí cuando lo estaba editando casi me sale de lagrimita También les quería decir que es un HC viejo Es un HC... fue de nuestras primeras wins de todos Entonces no sé, quiero eso como que explica Estaba usando X-Ray en ese HC Sé que me comporto, los tres los comportamos como ratitas Pero pues tienen que entenderlo desde hace un año Y pues nada, no sé Espero que lo disfruten, que se retenga Y dejen su like para más ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene menos? Ah, pero no sirve, ¿no? No, no tengo uno Voy a grabar un video, cállense Prote3 es Hola, estoy acá en un nuevo video No, no tengo uno Pon, 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 pon Eh, ¡Próle! El martillo tenía ahí Ya le enseñaron para junque, que mi pico me salió con un breaking y quiero ponerle el libro de eficiencia, que me encantará Toma, mijo, yo tengo junque hecho ya, toma Qué agradable sujeto ¿Probaron clicar con el cul? ¡La concha de tu madre, Khabik! XD ¡Páme luego, judío de mierda! Un segundo No, 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 en men no hay problema Tengo Joligo del orto Mira, da por dropear a alguien, así que yo me voy a hacer puros level 8 Este es el típico OHC Que te morimos en cueva, gordo puto Que te gastaríamos y buscamos a un greenwood Este es el típico OHC Que haces puros level 8 Porque no tienes libros Y en una de esas te sale fire y carregas a tu team Mira, mira, mira Opa, main of antropod Tranquilos, pero aún falta Oh no, creo que veo El mineshaft de shooter, enfrente El mineshaft, tenía menos cuero que vos Pero es capa como 20, ¿será este? No, el mío no era capa 20 O sea, era uno capa 20 y uno capa 11, eran dos ¿Sí? ¡Ahora voy! Y ahora la mami me preparó un jarabe Toma, jarabe de leche Como el jarabecito, nene El nene El nene El nene, está bien, está bien el nene El nene, el nene Está bien Está bien, el nene Está bien, está bien, está bien, el nene ¡Cállate! Otro level 8 ¿Atenidos? Charmless 1 Encontré otra mancha de capa 19 en este lugar Es 45 minutos de ring Sí, tenemos que subir unos 10 ¿En serio? Sí, es 45 minutos de ring Ah no, pero ya estamos en el borde básicamente O sea, tenemos que subir Sí, en 10 tenemos que subir Aparte es backpacks Sí, capo, pero A mí me molestaría una charna 3 en diamante O sea, imagínate que me dice él Que él está dispuesto a darme 20 dólares Y yo le digo 10 Entonces, bueno, total Dije yo el este Y la primera que le dije Me dijo perfecto Y ya ¿Pero cuánto le dijiste? Bueno, entre comillas No es este Ni tampoco ni tanto Le dije 30 dólares mensuales No es tanto ni tampoco Está bien, ¿no? Hay Huzbik ¿Qué? 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 ¿Cuánto? Por jugar 7, 8, 2, 30 Huzbik Yo le pedí 100 Huzbik 80 dólares Arregló conmigo What the fuck Tenemos dos stacks de oro Yo tengo ocho gaps, boludos Tenemos que... Espera, espera El contrallavante Espera Toma, Huzbik Puse más oro yo Ok, pon el... Dude, I'm getting hacked on ¿Estás brindando? ¿Me? I can't do anything either Because I'm muted This game is so stupid, dude This game is absolutely stupid Yo nada más tengo pechera, boludo ¿Qué hago? Sí Ahora te doy el casco This game is retarded, dude This game is... This game is... Okay, pero tenemos que salir a atalar Para que no nos pase lo mismo ¿Cómo va la otra vez? Se avete возrae mucho una vaca mueriendose Pero si esta feceandose No, has89 Ahora estoy con... Ahora estoy con la versión list Entonces... Ah M- Oh, encontré dónde estar later Encontré dónde estar later Yo tengo dos uppers ya de tijeras Estoy en el borde exactamente A mi me tepea A mi no, a mi no A mi si, yo voy a correr Hay gente, hay gente Si, matalo, matalo, va a un cuarto Ah, me gaflip pensando que era otro 10 gaps Tenia casco, venga Tenia algo, yo que se boludo Ahí va, lo tiro No Si usted sigue Esta separado ese Shooter atrás, shooter, shooter Tiene fire este Ya no esta la cusinuro Cuidado, cuidado, les va por atrás No se donde, ah, aquí esta No, se esta yendo Aquí esta Si, 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 shootalo Ay, esta subiendo la montaña Shooter Yo subo, yo subo por el otro lado, tranqui Sube, sube y choquealo, choquealo Que me vea a mi Y va a hacer el checkpoint Se va a tirar Se tiro Vamos a poner el arma urea de diamante en el papu Voy a morir Salí, salí, salí Estoy acá yo, Javek Estoy peleando Muero, 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 muero No, no, boludo No puede ser tan rata Ey Shootealos o algo, shooten Quien tenga el flame Están saltando al agua Te lo tiro Ey, help me Este se ha muerto Paro, buenísimo Palo, mono Oh, buceme, buceme Buceme a mi, buceme a mi No llego Te doy con la caña A cuatro y medio Lootea el staff A mi me falta casco No tenía killing creo igual Yo no conseguí nada de killing de ese Está medio Deja de sudar Javek, buceme Venga, llévate la kill Que sé que te gusta Ahí está Ricolina Es que si no me bucea Te lo juro Estoy en bloque Pero prefiero pasar el Ahí está Tengo 20 y pico No hay trap Pero hay gente Tengo 28 manzana ¿Ese? Vale No, no, date la vuelta Date la vuelta Ayuda a Shooter Tiene fight Tiene otro fight Me le hice mierda Buenísima Pero por que hay agua, boludo No, 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 no Ya se se… Perdón No, no, no No, ya se 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 Pero me tiras para atras cuando agustiaba me halla me tiras para atras cuando agustiaba me halla me agarra toda la flecha me la robo me kill nooo agarra la cabeza no vamos al borde suba 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 arriba que tonto los tepeo hay como 6 personas esperen 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 esta corriendo este tontito esta 2 esta medio esta medio shootenlo venga 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 me meto a hacerle 1v1 a este bueno lo pillas es un toque buena ya reto lo que se me roba la kill del sorongo no 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 que estoy contigo toma hay oro que monton de cositas por aqui bonitas tengo un stack de oro hay un stack de oro hay un stack de oro donde hay un stack de oro hay un stack de oro tenemos libros tenemos libros tengo 23 dame 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 bueno tomemos la foto y coso foto aca esto en el medio voy a ser el mejor ahi oh my god ponte en el medio shooten este tipo no se enteran lo dale ugo hay un 1v1 ah si lo agarró halfb ports de estos downs esta en halfb060 estos locos donde estan esta en halfb060 pero como lejos esta en halfb060 pero no entendí nada de lo que hice force fire de los 2 cuartos ahi habia fulteamos halfb060 esta en 30 no quemo el kill no quemo el kill no quemo el kill oh nice 12 gaps estoy en 30 menos 50 un solo un solo un solo shutealo shutealo tu shute hater no da una que me pegue a mi tire jajajajajajajaja no pego ni le pego los osea el shute estaba perfecto para pegarle uf buenisima bro que lo mate halfb060 déjale el kill a halfb060 hijo de p060 el que mal lo mato el si lo mato yo esta en compoison muere manufacturers Muere Shatter, muere Shatter Muere Shatter ¡Está 2! Shooter, shootéalo Shootéalo, Shooter Ayúdame porque siento igual Shooter estaba a medio, Shooter la win Vamos a la Jai, vamos a la Jai, vamos a la Jai, vamos a la Jai, vamos a la Jai Vale Lo mate, tengo speed, tengo speed Venga, 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 venga Voy, 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 voy a la Jai Ahí hay speed Vienen, vienen, vienen Me tomo speed Tranquilo, tranquilo Tengo 3 speed, 4 speed Me pone GG Fatbin, tus padres no te aman Ya, deja de esas zonas Salty Hey amigos, se dieron cuenta que todos tenemos 5 kills Yo tengo 7 Por eso, todos tenemos 7 Jajaja No sabes hacer más No, yo hice 7 Te dijiste 5 7, 7 y 7 Bien, bien ahí Te manda de 15 y son 20 Todos vienen creo Sí, vienen ustedes Me tomo speed Vale, vamos Mientras tanto Creo que se van a llevar Nanales Tiramos un poison con eso Tienen speed Tienen speed Tienen speed No lo he mostrado No lo he mostrado No lo he mostrado Me lo dropeo Le tiré el poison en la cara Como a la guerra Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo dropee Cuidado Le van de clean Le van de clean Guarda half beat Clean No tiene, no tiene, no tiene No tiene, no tiene, no tiene Vamos, vamos, vamos Speed, cuidado Buen poison que tire ¿Qué? No, me tiraste poison a mí, boludo Yo tengo el mío, aguanten No aguanten que tengo el mío Cuidado, cuidado, Davo, 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 atrás No, Davo está bien No, Davo está bien No, pero es el mío, eh ¿Bien? Nice Shooter, ayuda Voy, voy, voy Aguante, aguante que me mata el mío Aguante el mío Bien Nice, ya está ¿Quién tiene más skin? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene menos? Hadrick, déjate la Hadrick ¡Sí! ¡Déjate la Hadrick! Me mata ¡Espera! ¡Lo mata, lo mata! ¡Mate a los Hadrick! ¡Espera, espera! Me coma el pito ¡No! ¡Lo mata Davo! ¡No, pará, hagamos fotos! ¡Para, pará, pará! Nice Venga acá, venga a la cama, boys Shooter en medio ¿Ese es el disparador? El disparador oscuro Gigi ¡Eh, chabones! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Me dejan hacer algo! ¡No me peguen, no me peguen! ¡Para, dame la espada, dame la espada! ¡Tira la espada, sin querer! ¡Dame la espada, dale! ¡No la tengo yo! ¡Ah, lo del Shunke querías hacer! ¡La tiene Davo! ¡Para, dame mi espada, boludo! ¡Quiero pelearla a Javi después! ¡Tienes la revancha! ¡Puta! ¡Tanquila ahora, boludo! ¿Querías hacer lo del Shunke? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ya! ¡Ey! ¡Tela tiré, te la tiré! ¡No! ¡No! ¡Es la que me tiraste! ¡No! ¡Te tiré otra! ¡Hacé leche drop! ¡Dame la Javi, porfa! ¡No se puede vivir! ¿Qué vas a hacer, Davo? ¡Ey! ¡Mírame, mírame! ¡No se maten! No te mueras, no te mueras No, solo esperenme El Aston está re caliente ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tu CES, esperenme Aquí el Rucho me dice... Poder 4 Punch Quiero ponerlo, lo cagué dropeando al lobby y el amado, ¿vieron eso no? ¡Adi, amigos! Oh my god Pará, vamos a pegar, vamos a hacer una fair fight Ahí se va a dar el healing del otro No quiero lootear lo que tenía del lobby y el amado, ¿qué tenía? ¿Ternes? ¿2? Tiene un Shard neos en el inventario, el tontito Ya fue Javi, cuál es healing Vale, vamos a pelear, Shooter Ok, go Tienes mucho mejor stuff que yo, boludo Y vas a culearme con él Ok Chumoy, yo Adiós Me voy a matar de paso, voy a comer Un trueno Oh, Shooter, Shooter go in ¿Qué es esto? ¿Un mitad? Te estoy violando ¿Dale? ¿Y Charmys a Lowend? Muy bueno, dice Vamos a meter una Poison No 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 puede ser que más de siempre en la Final Five Javi, boludo Me tiene de hijo, boludo Esa es la 17 Me tiene de hijo, me tiene de hijo, me tiene de hijo, no puedo matar nunca, lo que pasa es que la pechera de thorns se me hizo bosta El thorns me gasta más Fue de 3 thorns Gracias verga el thorns Atentos Ye ye Para eso sea de MLG show Claro Ye ye chabones Fue un buen juego en realidad Se estuvo muy open Vale, yo voy a hacer cosas de gente que suele estar en casa Yo ir a comprar algo Voy a publicarles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!